Muy buenas noches con cada una de ustedes. Aquí esperando que se vayan conectando las participantes para esta disertación con respecto a estrategias para poder mantener activas a las consultoras. Esta transmisión les va a permitir a cada una de ustedes poder tener algunos tips importantísimos para que ustedes vayan empezando a trabajar esta parte muy importante que corresponde a mantener activas a todas sus consultoras, a todas sus emprendedoras. Muchas gracias a las personas que se van conectando en estos momentos. Estas estrategias les va a servir para que cada una de ustedes pueda realmente manejar de una forma adecuada toda su red de mercadeo y de esta forma podamos tener los resultados al final de cada campaña. Sabemos que para el día de hoy, 16 de abril, estamos empezando el cierre de la próxima semana que es el cierre de la campaña 4. Sabemos todos que para el negocio de Jambal Unic el año par empezaba en la campaña 1 así que terminando esta campaña estamos prácticamente a la tercera parte, sin contar la campaña 13 la tercera parte de todos los objetivos que tú estás desarrollando y que presumo que tú al inicio de tu año par estás viendo si estás teniendo los resultados. Es decir, al cierre de esta campaña 4 tú realmente vas a ver si has avanzado la tercera parte de tus objetivos. Si tú no estás avanzando la tercera parte de tus objetivos y solamente estás en la cuarta o en el peor de los casos décima parte, pues tienes todavía que repuntar en las próximas campañas de la 5 a la número 13. Todo esto va a permitir que ustedes puedan hacer un crecimiento. Hola Verónica, un gusto saludarte. Saludos para el país hermano de Bolivia. Gracias Verónica por seguirme. Una fiel seguidora y también alumna y entrenada por parte de este servidor. Chely Cruz, un abrazo directo para México. Es el país hermoso de México. Entonces vamos a empezar a brindarles algunas estrategias y tips para que ustedes puedan considerar algo muy importante para que su red mantenga esa energía, esas ganas. Porque siempre hay ese estrés, porque ya llega un estrés por el cual tu red no está avanzando, por el cual tu red no sigue creciendo, por el cual tu red se ha estancado. Entonces lo que tú tienes que hacer es considerar alguna de estas recomendaciones para que ustedes puedan empezar a poderlas implementar dentro de sus redes. Recordemos que esta semana estamos terminando la campaña 4. Significa que tú fíjate en tus objetivos de todo el año. Al inicio del año presumo que has hecho una planeación de todo lo que vas a desarrollar. Entonces, con esta cierre de campaña 4, tú estás prácticamente viendo si la tercera parte de todos tus objetivos han sido desarrollados. Si no, entonces preocúpate. Me gustaría verte el próximo año en Roma 2018. Me gustaría verte en tu convención, en tu viaje internacional. También te ganes tu viaje nacional. Puedas ascender. Espero que pronto, Verónica, estés ascendiendo a regional. Te lo mereces. Eres una excelente líder. Hemos podido compartir muchas horas de capacitación. Y es importante que tú pongas en práctica todo esto. El día de hoy también, les cuento, es la transmisión número 10. ¡Wow! ¿Qué significa? Que ya han habido ya, ya han habido nueve transmisiones anteriores. Entonces lo que yo voy a hacer dentro de unos días es regalarle un enlace para que ustedes puedan ver los 10 videos conjuntamente con este video. Bueno, los he descargado. Hola Rocío. Hola Magalí, me gusta saludar. He descargado los videos de Facebook a mi computadora y los he subido a YouTube. Ya he subido los nueve videos y falta este. Entonces quiero armar la página en donde ustedes van a poder visualizar los 10 videos. ¿Qué les parece? Recuerden que esta es la transmisión número 10. Entonces van a tener la oportunidad de poder visualizar los otros videos que hemos desarrollado desde el mes de febrero. Umar Cinda, un saludo muy especial para el país de Bolivia. Eulalia, una excelente emprendedora de mi directora Ubaldina Calle. Excelente. Ya te quiero ver como directora Eulalia. Una de las cosas que ustedes tienen que evaluar es que, por favor, si ustedes han llegado a este punto, si tu red no ha avanzado, si tu red se ha estancado o no sabes qué hacer, en estos momentos estás estresada, viene el cierre de la campaña, a excepción de Guatemala, que ellos cierran en la tercera semana, en la tercera semana, claro. Por favor, no le eches la culpa a nadie. Tienes tú que asumir tu responsabilidad. Es necesario, es necesario que tú consideres todo esto. Entonces, no le eches la culpa a tu coordinadora, a tu coordinador, o a tu directora madre que no te apoyó, si te apoyó o no te pasó. Olvídate, olvídate. Hola, Celina. Así como tú estás, así como vas a empezar el día de mañana tu semana 4, y si tú no has avanzado en los objetivos, no le eches, por favor, la culpa a la Internet, o que no te dieron atención a ustedes, o tu coordinadora. No, no, no. Definitivamente, si tú no has avanzado hasta el día de ayer, o no has avanzado en tu campaña 4, todos tus objetivos de las tres primeras semanas, no sé qué te diría, en esta semana le tienes que poner mucha gana, mucha energía, y eso estresa. La idea es que tú, ya cerrando tu segunda semana, ya tengas el cierre. Eso es lo ideal. Yo lo veo así. Claro, hay que planificar para eso, que tu segunda campaña ya desarrolle toda tu red. Ya, toda tu fuerza de venta, ya todo esté avanzado. Con estos tips, tú vas a poder trabajar de una forma estratégica. Cuando tú trabajas de una forma estratégica, va a ser menos estresante. Cuando tú trabajas de una forma estratégica, tu cierre de campaña va a ser con mucha felicidad. Cuando tú trabajas de una forma estratégica, tú vas a poder ser dueña de tu tiempo. Y hacer una cuarta semana relajada, ¿no? Entonces, tú siempre tienes que aprovechar tus dos primeras semanas. Hay algunos que ponen en la tercera o la cuarta, no sé. Yo lo veo, yo, si yo tuviera un código de consultor, definitivamente yo trabajo. Las dos primeras semanas tienen que ser las más trabajadoras. Y la cuarta, pues, es empezando ya a trabajar ya tu siguiente campaña, ¿no? Para que la nueva... Sí, es importante, Carla. Saludos para Carla. Saludos para Bolivia. Esta semana, directora Supersenio. Ya quiero verla pronto como regional. Sí, efectivamente. La cuarta semana, yo, bueno, desde mi perspectiva, sugiero que ya trabaje la siguiente campaña, la cuarta semana. Pero bueno, entonces vamos a darles algunos tips. Es importante también que con estos tips te va a permitir a ti un poco reducir tu esfuerzo mental, físico y emocional. ¿Por qué mental? Porque, ¿por qué esto cansa? ¿Por qué físico? Porque normalmente no trabajas hasta las 8, trabajas hasta el cierre del sistema, ¿no? Hasta donde te permita la compañía. ¿Y por qué emocional? Porque te estresas, porque puedes chocar con tu propia familia. Y si no tienes un poco de inteligencia emocional y no respiras adecuadamente... Hola, Adela. Saludos para Colombia. Si tú no respiras adecuadamente puede ser una campaña muy estresante, sobre todo la última semana. De esta forma también tú vas a poder trabajar con tus consultoras de una forma muy fidelizada. Es muy importante que tú, aparte de las emociones, porque veo de que muchas directoras le ponen muchas ganas a sus consultoras y es muy bueno, lo enfocan mucho en la parte emocional, sus sueños y todo eso. Eso es bueno. Pero lo que tú tienes que decir a las personas que están bajo tu red es que este negocio lo tienes que trabajar de una forma muy, muy cerebral. ¿Por qué? Porque este negocio es buenísimo. Este negocio es buenísimo y este negocio te permite a ti poder tener muchos ingresos. Te permite un crecimiento personal y ustedes lo saben, ¿no? Cuando tu negocio avanza solo, tu red está... ¿Qué significa fidelizar? Fidelizar significa que tú has podido filtrar cada consultora, cada emprendedora. Y es como, por ejemplo, en caso de Celina, ¿no? Por ejemplo, Celina, ¿qué quiere ser? Que va a ser este regional. Necesita cinco selinitas. Disculpa, Celina. Cinco selinitas como hijas y tres selinitas como nietas. La idea es que Celina esté en las ocho directoras, pero eso es imposible. Porque cada ser individual pues tiene sus propias creencias, limitaciones, fuerzas, ganas, motivación. La idea es duplicar con ellas, pero justamente lo que tú tienes que hacer es saberlas formar adecuadamente. Formar no implica, ojo, yo ya puse la fórmula, no trabajar en el hacer, sino trabajar mucho el ser. Luego les voy a sustentar porque ahí dentro de mis publicaciones he puesto esa parte. Cuando tú realmente tengas una red fidelizada, definitivamente, hola María Mercedes, saludos para Huánuco. Espero conocerte después de la convención, estimada María Mercedes, a tu viaje acá a Lima. Cuando tú realmente trabajas desde el ser, vas a poder, ojo, mire, vas a poder reducir, reducir, vas a poder reducir los riesgos, los riesgos en tu red. Vas a poder, vas a poder ganar tiempo. De las estrellas, o lo vas a dejar a la suerte, o a la divina providencia. No, 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 no. Los resultados tienen que estar bien planificados. Si tú no planificas nada, si tu agenda está vacía, si no apuestas por los Unique Party, que es una herramienta poderosa para que puedas jalar 20 y además incorporar. Si no haces eso, por lo menos tú tienes que hacerte unos 15 Unique Party, 12 Unique Party, solo tú, aparte de tus chicas. Entonces, es necesario que tú, a partir de ahora, trates de hacer todo eso. ¿Por qué es importante todo esto? Hola, a seguir saludos para Piura, Piura la luchada. Efectivamente, nuestros hermanos de Piura. ¿Por qué es importante todo esto? Porque tú vas a trabajar de una forma menos estresada. Al trabajar de una forma menos estresada, es que tú vas a poder ser un poco dueña de tu tiempo. Cuando tú realizas todo eso, vas a ser una persona muy visionaria. Tú te tienes que adelantar. Definitivamente, tú como líder, líder, tienes que adelantarte a todo lo que va a ir más adelante. Tienes que adelantarte a los hechos. Recomiendo siempre que ustedes consideren esto, por favor. Ustedes, al entrar a este negocio, ustedes no solamente son asesoras de ventas o profesionales en el rubro de la belleza. Ustedes son networkers. Recuerden esto, por favor. ¿Qué significa ser networkers? Son personas profesionales de las redes de mercadeo. Por favor, tomen conciencia porque ustedes son profesionales de las redes de mercadeo. Hola, estimada Yanina Romerito. Entonces, ustedes, por favor, son profesionales de las redes de mercadeo. Al ser ustedes profesionales de las redes de mercadeo, ustedes tienen que fidelizar. Esa es la palabra. Fidelizar a su red. Ustedes tienen que fidelizar su red. ¿Por qué? Porque si ustedes no fidelizan su red, van a desconocer la radiografía de la situación de cada una de sus emprendedoras y consultoras. Si ustedes no lo pueden hacer, contraten al coach para que ellos lo puedan hacer por ustedes y tener una visión mucho más amplia. Recuerden, para que ustedes puedan tener una red tranquila, una red fidelizada, que avance sola, que tú no tengas que estar detrás de ella. Tú necesitas fidelizar. Fidelizar, conocer su lado oscuro y su lado de luz de cada una de las personas. Conocer sus problemas, sus debilidades, sus fortalezas, sus miedos. Es necesario que tú conozcas su realidad emocional, intelectual, espiritual, su lado familiar, la relación con su pareja. Recuerda, por favor, y esto en las redes de mercadeo lo tienes que considerar. Esto es un negocio no de las ventas. Esto no es un negocio de las ventas. Cualquier negocio de la red de mercadeo no es un negocio de ventas. Este es un negocio no para los expertos en ventas, ni los expertos en marketing, ni los expertos en esos temas de manejar los productos. Este es un negocio de líderes. Tú tienes que saber liderar realmente a tu red. Y liderar implica preocuparte por cada uno y también ayudarles en su crecimiento. Si tú no le ayudas en su crecimiento, sobre todo el personal, pues en cualquier momento va a aflojear, va a caer. Entonces, es importante que ustedes, por favor, hagan y desarrollen ese tipo de actividad en un acercamiento hacia sus chicas. Carla, liderar implica no solucionarles los problemas, por si acaso. Esto no implica que tú vas y como Rocky Conta Nueva, no es que le vas a solucionar su pasado. No, 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 no. Lo que nosotros tenemos que hacer, y apunten esas palabras, hacer sostenible su pasado. Porque muchas personas no han cerrado puertas. Muchas personas están mal programadas. Acá yo no estoy tocando de que sea una persona mala, sino hay personas muy buenas. Hola, Alma. Saludos para México. Aquí muchas personas no han cerrado sus puertas, no han cerrado su pasado. Hay muchas puertas abiertas. Han llevado mal su vida afectiva. Han llevado mal su vida emocional. Y eso es como un fantasma que va a aparecer en los momentos en donde estamos ociosas. Porque cuando no tenemos nada en nuestra agenda, el diablo se posiciona sobre nosotros y hace que nosotros empecemos a ser personas improductivas. Al ser personas improductivas, nosotros no vamos a poder vender ni incorporar. Y el miedo se viste de muchas cosas, de pereza, nos dedicamos a ver televisión, le damos más prioridad a la vida familiar. Ya no dosificamos el tiempo. Hola, Ana María. Entonces, tu agenda tiene que estar llena. Por eso, tú a cada consultora no veas como si fuera un número. Normalmente, a veces, esta es la chica 350, esta es la chica 450, esta es la chica primer nivel, esta es la chica cuarto nivel. No, tú tienes que ver a cada persona como lo que es persona. Cuando tú, ojo, ese es un secreto muy importante, por favor, cuando tú trabajas primero desde el ser, los resultados sobre las ventas, las incorporaciones, se va a dar por añadidura. Pero en cambio, si tú pones a una experta en incentiva, experta en unic party, en los cuartetos, en las ventas de perfume, en ventas de joya, billutería, pero llega un momento en el cual no lo va a poder sostener porque los fantasmas del pasado van a aparecer y la van a volver improductiva. Entonces, tú te tienes que preocupar justamente. Este es un negocio, el negocio donde nosotros estamos, es un negocio en donde tú tienes que liderar las personas. Pero eso sí, por favor, empieza primero por tú, por ti. Porque cómo vas a enseñar, cómo vas a poder cambiar las vidas, cómo vas a poder decirle, oye, haz esto si tú no has consumido lo que hablas. Entonces, esto es un crecimiento. Quienes hablan también han tenido muchos errores y les comparto un poco mis errores que también he tenido como cualquier ser humano. Saludos, Liliana, un gusto saludarte. Una estimada amiga, uf, de la juventud allá en la parroquia. Éxitos, Liliana. Entonces, importante, en cualquier negocio de multinivel, por favor, enfóquense en la persona. Ahora, para que nosotros podamos mantener activas, sí, efectivamente, Raquel, el fantasma del pasado, el cuco, el hombre de la bolsa, como dicen en Argentina. Empezar por casa. No, más que empezar por casa, estimada Carla, es empezar por lo mismo. Mi estimado Waldina, un gusto saludarte, como siempre, una alegría. Lástima que ayer no pude estar presente en su reunión, pero ahí adelante, debes admirar. Me agrada mucho tu crecimiento que has tenido, nuestra próxima reina aquí en Perú. Para que tú puedas mantener activas tus consultoras y que toda tu red esté fidelizada. Acuérdate, apunte bien esta palabra, por favor, fidelizar. No sé si muchas de ustedes lo han escuchado o no, pero por favor, apunten la palabra fidelizar. Para la próxima voy a programar un taller o una disertación como esta sobre la palabra fidelizar, ya, pero exclusivamente para este negocio en donde están ustedes. Bien, yo he desarrollado un pequeño esquema de trabajo para poder decir que la, para que tus consultoras también estén, ojo, estén muy bien fidelizadas. Hay tres responsables, ojo, tres responsables para todo esto. Primero responsable, tú. ¿Qué significa que tú? Que tú seas la primera persona responsable. Tú tienes que trabajar de una forma profesional. Hola, Adelaida. Nos vemos el martes en la capacitación, Adelaida. Tú tienes que trabajar de una forma muy profesional. Cuando tú entras a la compañía, te formalizas como empresa y eres directora, pues la empresa te dice que eres empresaria. Claro, legalmente lo eres porque estás ante la entidad del Estado, pero la mentalidad empresaria es una mentalidad que muchas veces no la tienes. Nadie discute que sepas manejar los productos, los tratamientos, pero la mentalidad empresaria es una persona que invierte y sabe cómo invertir y sabe qué invertir y sabe también en qué momento hacerlo. Por ejemplo, ya estamos empezando y cerrando la campaña 4. Tú ya te tienes que preocupar si tus objetivos para el cierre del año par se están dando. Ya estamos en la tercera parte y tenemos ahí un pequeño sobrante en la campaña 13. Pero esta campaña 4, si tienes que revisar, haz el espejo de tus ventas. Fíjate si realmente estás cumpliendo la tercera parte de todos tus objetivos. Si solamente tienes la cuarta parte o en el peor de los casos la décima parte, tus sueños no se van a construir de esa forma. También es necesario, dentro de todo esto, por favor, sé profesional de las redes de mercadeo. Tienes que ser profesional de las redes de mercadeo. En el primer video que hablo sobre las redes de mercadeo está toda esa información. Por eso, manténgase al tanto. En esta semana voy a pasar un enlace en donde van a ver los 10 videos, incluso este mismo que va a estar subido en YouTube, pero lo van a ver en una ventana los 10 videos y ustedes van a poder un poco apreciar los comentarios que he hecho. Entonces, recuerden, por favor, que este es un negocio de relaciones humanas. Entonces, si tú eres una experta en relaciones humanas, entender a las personas, ser empática, entender sus problemas, eso de ponerse en el zapato de la otra persona suena muy bonito, pero es muy difícil hacerlo, no es nada fácil, no es nada fácil. Pero hazlo, lo tienes que hacer. Recuerda, por favor, las consultoras, las emprendedoras, no son números, sino son personas. Y tú también no eres un número para la compañía, tú eres una persona. Por lo tanto, la compañía también debe de respetar tus tiempos, no te apresures en sacar directoras. Tienes que manejarlo todo de una forma estratégica. Tú sabes, al sacar una directora, abres espacio. ¿Y cómo lo cubres? Tú tienes que tener detrás. Yo siempre le digo, todos ustedes tienen que pensar como tener una estructura de dos escalones más de lo que ya tienes. Es decir, yo soy junior y quiero pasar a super senior. Siendo junior, ya fíjate, ya tú tienes que tener tus cinco emprendedoras nivel 2, emprendedoras 2 que pasen nivel 2 y tus tres directoras hijas, o mejor, nietas. Y saca poco a poco, no las saques así, no te emociones, acuérdate, no te emociones mucho. Entonces, otra de las cosas importantes es que tú también tienes que generar una mística de trabajo. La mística de trabajo es muy importante en todo esto. Por ejemplo, tus emprendedoras van a saber que eres puntual, van a saber que tú eres una persona que tiene mucha ética, van a saber que tú eres una persona muy firme, van a saber que tú vas a sacar la cara por ellas, van a saber que tú las vas a tratar bien, van a saber si tú te vas a preocupar por ellas, no solamente en la parte de las ventas, en la parte de la productividad, sino también en la parte personal. Por eso tú tienes que tener un registro, ojo, mira, un registro de cada una de las chicas de tu red. No abrir el planeón o las hojas que te llegan los días lunes al inicio de la campaña, o ves en tu back office, se llama back office, y veas en los números. No, acuérdate, tus chicas no son números, son personas. Personas, personas, no son números, aunque para la empresa tú eres un número, pero tú acuérdate, este es un negocio de personas, el multinivel es así, así funciona el multinivel, es un negocio de personas, ya. Entonces, de esta forma, tú al identificarte con tus chicas, realmente ellas van a tener una mística de trabajo, y no se van a desactivar durante seis campañas, se van a ir como otra directora, se van a quedar contigo, se van a quedar contigo. Luego, otra de las cosas importantes, por favor, y eso tú lo sabes, ¿no? Y se ha puesto eso dentro de los lemas, porque cada convención siempre aparece un nuevo lema. Yo recuerdo el lema reinventate, el lema imparable, ¿no? Pero la palabra reinventate no es algo bonito, ¿no? Ah, reinventate, no. Reinvéntate significa que tú tienes que hacer cosas distintas, pese a que el resto te diga que no. Por eso yo siempre le digo a mis directoras, con quien capacito y con quienes trabajo, no le comenten a nadie que vas a hacer la capacitación, invita a tu gente, pero no comenta, comenta después, porque te comienzan a decir, pero ¿para qué? ¿por qué? Entonces tienes que tener mucho cuidado en todo eso, de reinventate, pero con una forma estratégica. Quien le salva es coach y trabaja con las directoras, y yo siempre planteo cosas distintas. Yo siempre les digo a las directoras, tú quieres, yo siempre les digo a todas, tú quieres que te diga cosas que tú ya sabes y que te va a levantar tu ego, hola María Antonieta, o quieres escuchar de mí cosas que realmente te cuestionen, te mejoren, cosas que te hagan pensar de una forma distinta. Entonces, es muy importante, es muy importante que tú, por favor, hagas cosas distintas, porque tú al hacer cosas distintas, puedes hacer cosas que te permitan a ti una mayor efectividad. Yo sostengo una teoría, discúlpenme, esto queda grabado, una máster puede llegar en ocho años, desde junior a máster, puede llegar en ocho años, trabajando estratégicamente, trabajando inteligentemente, y no 15, 18, 20 años, que veo, hay unos casos. Entonces, hola María Antonieta, saludos para el país de Guatemala, Antionieta, me muero por la gana de irme allá a Guatemala, cuando lo conversamos, justo estaba revisando unos apuntes, ahí yo te había hecho una propuesta de noviembre, de hace dos años, esperemos que todo se haga realidad para tu crecimiento. Sí, efectivamente, Gualdina, el historial de cada una de las chicas, acuérdate, Gualdina, y una vez me dijiste que también tiene que ver mucho las ventas, sí, pero justamente ahí tú tienes que saber de cada una. Yo tengo ahí el file de todas tus chicas, yo te lo puedo dar, yo te lo puedo dar, Gualdina, ya que hemos trabajado dentro del programa de capacitación, y están viendo buenos resultados, pero gracias por mantenerme en el grupo del WhatsApp, porque ahí las voy motivando, las voy llamando, mi servicio, como siempre digo, es antes, durante, y después. Yo tengo como unos siete años, wow, Ángela, como te digo, mi teoría es esa, ojo, que en ocho años puede ser más, no sé qué va a pasar en los siete años, Ángela, de verdad, pero podemos conversarlo por inbox, y ahí podemos ver algunas cositas. Entonces, por favor, y también algo muy importante en todo esto, es la capacitación, tú tienes que brindarle capacitación, el mejor regalo que tú le puedes dar, aparte de los detallitos, de los perfumes, de las billuterías, de las joyas, capacitación, pero capacitación es distinta, que las hagan remover, pero algo muy importante dentro de las capacitaciones, yo diría, un 10% mueve emociones, mueve emociones, y un 90% cosas estratégicas, que les pueda ayudar. Por eso yo sostengo que cuando tú contratas a un capacitador, uno, yo sostengo que tiene que ser coach, los coach movemos gente, motivamos una serie de cosas. Número uno, los coach somos mucho más accesibles, ¿por qué? Porque hemos corregido muchas cosas. Número tres, que conozca de la compañía, número cuatro, que conozca de los productos, que conozca absolutamente todo eso, y además algo muy importante, un coach que tenga mentalidad de empresario. Normalmente, un profesional, cuando tú contrates para que, para tus chicas, no tiene mentalidad de empresario. No sé, no estoy en contra de ciertas profesiones, pero, por ejemplo, un psicólogo no tiene mentalidad de empresario. Me sucedió en una oportunidad, hablando con una directora, quería sacar su seguro de atención para salud, acá hay salud para las personas fuera de Perú, salud es la entidad de gobierno que ve la parte de salud de la población del país. Entonces, no sabía que podía sacar apertura de su planilla de sueldo y salario. Entonces, a la apertura de la planilla de sueldo y salario, porque ustedes saben que toda directora empieza siendo empresaria legalmente ante la entidad del Estado, y puedes aperturar tu planilla de sueldos y salario. Cuando tú aperturas tu planilla de sueldos y salarios, la ley te obliga a aportar dos tipos de impuestos. Uno de ellos, la atención médica, y otro es la jubilación. Tú a la apertura de tu planilla de sueldos, estás realizando aportes a salud. En este caso, cuando tú realizas tu aporte a salud, puedes atenderte al seguro y están como beneficiarios tus hijos menores de 18 años y tu pareja o esposo. ¿Ves? Se dan cuenta. Y además, le di los pasos para que pueda trabajar la parte de la planilla. todo eso. Otra de las cosas que tú tienes que hacer, por favor, y como estrategia, no seas una directora gallina. Disculpe el expresión. La palabra gallina se refiere a la protección. No le entregues tantos premios, no las malas costumbres. Recuerda, una regla importante en la vida. No sé si ustedes están de acuerdo. Todo exceso es malo. Todo exceso es malo. Por eso, a partir de ahora, por favor, no seas una directora gallina porque veo directoras que se esmeran demasiado y al final de cierre de campaña deben, ¿no? Se preocupan. Dale lo necesario. Es muy importante los detalles porque toda mujer quiera reconocimiento. A veces no sucede eso en casa, pero lo puede hacer a través de tu red, de tu directora. Eso sí. Pero no malacostumbres a tus emprendedoras. Hola, Smith. Saludarte por el bonito video que la compañía ha circulado a través de todas de toda la red de YouTube y apareces dentro del video para el Día de la Madre. Felicitaciones, Smith. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes a partir de las 10 y media. Entonces, tú tienes que controlar tus gastos para no dar muchos regalos. Por favor, ten mucho cuidado por eso, ¿ya? Regala capacitaciones. Tienes que regalar capacitaciones. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor en todo esto. Regala capacitaciones buenas que no solamente motiven, sino también te den herramientas estratégicas para que tú puedas vender, incorporar. Y recuerda algo muy importante. Yo he dictado por ahí unos talleres de oratoria y de clown. Clown es una técnica muy interesante que ayuda a pulir a un líder, a perder el temor. Recuerda, por favor, te pido, es muy importante que tú tengas esta parte. Por favor, quiero que lo entiendas. ¿De qué te vale tener a una chica, a una emprendedora que sepa tu Unic Party, sepa todos los tratamientos en Tiva, sepa incorporar, sepa vender y cuando la pones al frente para hablar, para dar su testimonio, no impacta. De nada sirve. Entonces, es muy importante que tú consideres esto. esto es un negocio en la cual si tú no sabes hablar, no motivas, no inyectas el pensamiento y no le haces cambiar su chip por otro, entonces estás perdiendo tu tiempo. Esto es un negocio, estimada participante, de las personas que saben hablar. Por eso, tú tienes que pulir a tu gente, a tu red, para que ellas sepan hablar. seamos claros, la mayoría de personas que están en Unic, en Yambal, la mayoría son amas de casa y hay ciertas limitaciones, ¿cierto o falso? No sé si estoy mintiendo o no, pero es verdad, este es un negocio de las personas que saben hablar. Aparte de la motivación que no, 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 que es bueno, que es bueno, pero por favor enfócate mucho al tema de que todas las personas sepan hablar, que lean, por favor, tienen que leer libros, ¿dónde está mi libro? Ah, lo tengo ya al costado, tienen que leer libros, voy a poner ahí en el chat, tienen que leer libros, hola Alicia, me gusta saludarte, tienen que leer libros, por favor, pero libros, ojo, libros más que los libros inspirativos, los libros estratégicos que te ayuden a conocer a la persona, cómo hablar, cómo vender, como este maestro Jürgen Klaring, vendele a la mente y no a la gente, entonces este es un negocio en donde tú también te tienes que formar leyendo, no sé cuál será el último libro que han leído, pero es necesario leer en todo esto, es importante que también tú hagas el seguimiento, el seguimiento, el seguimiento a toda tu red, entonces como por ahí lo escribió Valdina, tienes que tener la ficha, hacerle seguimiento, hacerle, brindarle, lanzarle retos, no solamente en las ventas, en los unipart, sino retos personales, oye mira, tienes problema con tu esposo, fíjate una fecha, en qué momento vas a hablar, aclarar las cosas, tienes problema con tu hijo, es importante, acuérdate por favor, clave importante para que tu red esté bien fidelizada, que tú te preocupes por tus chicas en su vida personal, pero antes empieza por la tuya, no te olvides, ya, entonces tú también tienes que considerar que tú no puedes sacar a todas las chicas por sacar para que sean directoras, tú tienes que saber qué debilidades tienen, todas podrían ser, sí, pero unas demoran más, unas demoran menos, de acuerdo a tu necesidad de ascenso, a tu necesidad de que quieras crecer, a tu necesidad de levantar tu ego, que te sientas tú reconocida, es normal los egos, ojo por si acaso, no digo que sea malo, es normal, pero hazlo de una forma estratégica sin perjudicarte, la idea es que tú seas dueña de tu tiempo, por eso yo siempre le pregunto a las directoras, si tú te ausentaras una o dos campañas, ya sea por vacaciones, por enfermedad, por viaje, tu red va a funcionar igual, tu red va a seguir igual, obviamente que vas a tener a tu asistente, pero pregúntate, si no funciona igual, entonces algo, algo estás haciendo mal, la idea es duplicar, como puse el ejemplo de Selena, si ella quiere ser regional, cinco selinitas hijas, y tres selinitas nietas, pero eso es imposible, eso es imposible, si me han seguido, sí, María Muñoz, gracias por tu comentario, sí, efectivamente, hay que estar, eso se llama fidelizar, fidelizar, fidelizar significa que tú tienes que estar presente y constantemente en el pensamiento y en los corazones de todas tus chicas, si eres emprendedor, a todo lo que fuera, acuérdate, yo también siempre le digo a las directoras, piensa que tienes una estructura de dos escalones más, o sea, una junior, para que pueda ascender a senior, tiene que pensar en tener una estructura de una super senior, una senior, tiene que pensar que tiene la estructura de una regional, una super senior, debe pensar que tiene la estructura de una regional estrella, una regional, tiene que pensar que tiene la estructura de una master, y así, siempre piensa en dos estructuras más arriba y no te emociones, ¿no? No sé, acá seguramente me van a comentar y no van a estar en contra mía, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo en cuatro campañas te hago, o en tres campañas, escuchaba a directoras y que se atreven a decir que en tres campañas te hago directora, no sé qué pensarán, a ver, he escuchado directoras bien agresivas en decir eso, no está mal, ojo, no estoy, no está mal, pero te dicen que en tres campañas te voy a sacar como directora, pero recuerden algo muy importante, lo puede hacer, sí, pero va a tener una constancia, te has preocupado en su vida personal, te has preocupado si realmente son los sueños de ella o son tus sueños por querer sacar locamente una directora y ascender, querer ganarte el auto aparecer en Entre Nos, no, acuérdense, cuando ustedes trabajen su red, olvídense de la convención, olvídense del auto, olvídense de aparecer en la revista Entre Nos, olvídense del viaje internacional, olvídense del viaje nacional, olvídense de la galaxia, olvídense de la galaxia, preocúpense que su red esté sólida, dice, tú saliste en tres campañas, espero que te siga yendo bien, Raquel, si has salido en tres campañas y te mantienes porque no será sólido, en teoría no se diría sólido, pero puede ser que sí, a veces sucede, Carla, no todo lo que yo digo es una regla, ojo, pero acá el negocio está en mantenerse, ese, ese, ese es el tema, aquí está en mantenerse, en mantenerse, como muchas, son pocas las que realmente meten la mano y al 100%, se dedican al negocio, hay algunas que lo hacen aparte, tiempo medio, o si no, se dedican a sus actividades y en la tarde, o tienen alguna labor profesional y luego en la tarde o en la noche, son pocas las que realmente se arriesgan y lo hacen al instante, si ya son tres años de director, ya Raquel, me imagino que ya vas a estar súper senior, aquí lo que importa es mantenerse, es lo más difícil, sí o no, no solamente mantenerse, sino crecer, 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 y yo también les digo a las personas, no crezca mucho, ¿por qué? porque la valla para el siguiente año es más difícil, sí o no, es más difícil, es más difícil porque a veces las convenciones se hacen tan largas, tan difíciles porque las vallas son un poco más altas, no sé, incluso en tu crecimiento terminas lo gradualmente, ¿no? No pases de 35, por ejemplo, una súper de 35, pases a 80, y terminas tu año con 100, y el siguiente año para la siguiente valla te piden de 100 en crecimiento, no te das cuenta, por eso incluso hasta para crecer hazlo estratégicamente, ¿no? para que por lo menos no estés en una convención, sino en todas las convenciones habidas y por haber, ¿no? porque cuando tú crezcas demasiado al siguiente año la exigencia es mayor y eso todos lo sabemos, eso todos, bien Raquel, qué bueno, qué bueno que sigas avanzando, mira, lo importante es que tú avances, mejores, eso es lo más importante, si lo has hecho en poco tiempo, excelente, 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 y si lo haces a medio tiempo, también excelente, lo importante, mira, lo importante es que esas horas que tú le dediques lo hagas con calidad, acá le importa más la calidad que la cantidad. Bueno, a nivel de las redes, ya hemos hablado todo lo que es tú, tú todo lo que tienes que hacer, a nivel de la red, a nivel de la red, acuérdate, tienes que fijarte mucho en la parte personal, espiritual, emocional, familiar, sentimental, ética, una pregunta, chicas, en una de las disertaciones que hice, hablábamos sobre liderazgo, y hay personas que dicen que el líder se hace, otros dicen que el líder nace, yo creo que es la combinación de ambas, en mi caso, yo me considero una persona líder, yo nací siendo líder, porque desde muy niño así fue, desde los 5 años todavía tengo memoria para esa época, pero claro, he ido avanzando, y obviamente como muchos de nosotros hemos cometido muchos errores, he metido la pata, como se dice, he pisado fondo también, pero uno tiene que evolucionar, yo siento que nací líder, pero también me he afinado, al menos el Ricardo de estos 46 años es distinto al de hace 3 años, hace 5 años, 7 años, 15 años, entonces yo sostengo que el líder hace y nace y nace, ahora si no nace también se puede hacer, sí, pero acá viene un detalle, los principios y los valores ya vienen de familia, sí o no, y los principios y valores incluso se transmiten de gen a gen, de generación a generación, entonces, mi pregunta es para todos ustedes, la ética, ¿se hace o nace uno con eso? Repito, la ética, ¿por qué menciono el tema de la ética? Porque sabemos casos en la cual personas que no tienen una buena labor quitan, roban, mi pregunta es ahí, está atentando contra la ética, ¿no? O le engañan, o este, prometen algo y no cumplen, entonces, mi pregunta es la ética, que es algo que uno tiene que tener en este negocio, ¿se hace o ya nace? Yo con considero desde mi punto de vista que eso ya viene, eso ya viene en la persona, sí, efectivamente, eso ya viene con la persona María António, me parece que viene ya con la persona, y la ética me parece que es el producto de muchas cositas bonitas alrededor, la ética puede ser, por ejemplo, enseñarle al niño la libertad de saber pensar, enseñarle al niño, ojo, mira, una cosa es enseñarle al niño en saber, en decirle, enseñarle al niño para que sepa decidir, estaba viendo la película a mediodía en Netflix, la diferencia entre islamismo y el cristianismo, en el cristianismo tú tienes la libertad, en cambio en el islamismo a ti te imponen, te das cuenta, entonces, yo creo que la ética tiene muchas cositas de dientes y dan como resultado la ética y uno de ellos es la libertad, decirle al niño que tienes la libertad entre este camino y este camino, tú escoge, en este camino tienes esto y en este camino tienes lo otro, escoge cuál quieres, pero eso sí, te explico que este es así y este es así y este es así, y este es lo que va a ir en tu contra, etcétera, 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 pero no imponerlo, porque normalmente el ser humano se ha comprobado que cuando nos imponen nosotros hacemos lo contrario, hay personas que pueden cambiar esa ética, sí, es cierto, Ángela, pueden cambiar, pero es un, no es tan sólido, yo diría, no es tan, hola Rocío, un gusto saludarte, no es tan sólido la ética, porque es una, es una de las cosas, la ética es como un árbol que echa raíces, la ética, por ejemplo, es no mentir dentro de todo eso, es un conjunto de varias cositas siempre digo que la ética es algo muy importante, luego, recuerden, ustedes son líderes y líderes, ojo, líder no significa que hayas ganado el auto, yo siempre digo, yo soy líder porque gané el auto, eso es muy discutible, ¿no? Recuerden que este es un negocio no de autos ni de números, es un negocio de personas, líder es aquella persona que tanto lo que piensa, dice y hace y guarda la relación, número uno, dos, ayuda a pescar, número tres, es el que está adelante de todos, motivando, no haciéndolo por el resto, y además ayuda al crecimiento de las personas, ese es un líder, y no impone sus ideas, porque hay líderes que imponen sus ideas, y eso está mal, porque este es un negocio en el cual tratas con personas, y hay líderes que si tú no, líderes, que si no te hacen caso, si no le haces caso, pues se resienten, ¿no? Se se lidera mal, esto no es un negocio de militares, es un negocio de personas, es importante en todo esto cultivar, ¿no? el liderazgo, el procolo, se hace en el trascoso de la vida y ya se aprende más, así, se aprende más, Rocío, efectivamente, uno siempre tiene que avanzar, evolucionar, el verdadero líder aprende algo, recuerden algo, ser líder significa enseñar, y para que tú enseñes tienes que aprender, tienes que aprender, otra de las cosas importantes son las buenas costumbres, buenas costumbres como la organización, si ustedes quieren crecer su agenda tiene que estar llena, eso sí, tampoco no exageren demasiado, no trabajen demasiado, tienen que divertirse, tienen que pasar con la familia, la disciplina y la buena visión, la disciplina, acuérdense, como lo dijo este colega, la disciplina va a vencer a la inteligencia, la disciplina tiene tres grandes elementos que es la organización, la puntualidad y la limpieza, eso es muy bueno, es un buen mensaje que dieron hace poco, a nivel de la red, por favor, es importante que tú también consideres segmentar, eso se llama segmentar, tú al conocer la radiografía de toda tu red, tú tienes que segmentar, ¿qué significa segmentar? significa que tú tienes que tener mensajes muy claros y directos, por ejemplo, a consultoras y emprendedoras jóvenes, también mensajes seleccionados para emprendedoras y consultoras profesionales, también para AMASA, para personas que tienen alguna profesión técnica, para aquellas personas que no tienen trabajo, para aquellas personas que trabajan, que venden productos de otras compañías, porque es normal, ojo, porque muchas emprendedoras y consultoras antes que se hagan ventas, venden de otras marcas, ¿cierto o falso? es normal, porque quieren tener más platita, es normal, tú no le puedes decir noventas, ¿no? pero ya en el transcurso de su avance, de su crecimiento, ya pues, como alguien dijo, pues uno no puede amar a dos esposos o a tres esposos, tienen que amar a uno solo, y eso me lo enseñó Rocío Siguincha que está por acá, ¿sí? es cierto, es verdad, entonces, con el tiempo van a elegir, pues esta es la mejor, la mejor, la mejor opción que encuentro en el mercado, ¿no? con respecto a ya lo único. Y hay otras recomendaciones para la compañía, ¿no? el tema de romper fronteras en donde ustedes puedan incorporar a personas de otro país, en la, yo sostengo que el tema de los salones, de los oportunities, tiene que, tiene que darse más fuerza, yo creo, a las personas, a las directoras junior y senior, no, yo creo que la palabra líder no tiene que estar medido por un auto que tenga, sino tiene que estar medido por, por el crecimiento que tenga, me parece eso, yo propondría a los coordinadores a que hagan un ranking también, porque a veces sucede que las junior trabajan mejor que las super senior, y ahí, ustedes saben que la compañía maneja ciertos índices para medir todo eso, se respeta eso, pero considero que hay muchas seniors y juniors que también podrían tener esa posibilidad de tener acceso a los salones, porque van a llamar a emprendedores y consultores y ustedes saben que todo entra por los ojos, también otra de las cosas importantes es que ustedes también le den uso al internet, ¿se puede incorporar por internet? Sí se puede incorporar por internet, pero hay que hacerlo de una forma estratégica, quien les habla conoce la forma estratégica, ¿ya? Entonces, preocúpense bastante en esta parte importante, ¿no? Sobre todo la compañía tiene que echarle mano como se dice a todo esto, ¿no? Otra de las cosas importantes es que también existen, hola Mario con Antonio, saludos para el país de Colombia, vean, porque no solamente estamos inmersos en una compañía, existe alrededor muchas compañías y grandes compañías, no voy a mencionar nombres, pero observen y conozcan un poco el multinivel, al conocer el multinivel ustedes se van a dar cuenta de que estamos en un mar de muchas empresas de multinivel y en el rubro de belleza hay bastante competencia, así que siempre estén al tanto, siempre estén al tanto, ¿no? porque la empresa tiene sus fortalezas y como foda, ¿no? Como foda, no tiene sus fortalezas y oportunidades, pero también tiene sus debilidades y también sus amenazas, así que hay considerada esa parte importante. Entonces, con todo esto y haciendo ya un resumen, recuerden, ustedes tienen que ser líderes verdaderos en saber manejar y fidelizar, recuerden, el éxito de que ustedes puedan trabajar bien con su rey, que sea productiva, es la fidelización, preocúpate por la parte personal. A veces me llaman directoras, me preguntan Ricardo, ¿qué estrategia me das? Así me dicen, ¿qué estrategia me das para poder vender más? Primero cambia tú, yo le digo, sí, hay alguna que no les dice, no les gusta, pero es verdad, porque finalmente cuando yo escucho ese tipo de preguntas interrogantes, es porque la persona no está asumiendo su responsabilidad, ojo, y es normal que una persona no asuma su responsabilidad, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, va a empezar la semana 4, fin de la campaña 4, si tú no has avanzado por lo menos el 80%, uff, vamos a ver que tengas un buen cierre, ¿ya? Bueno, no sé si tienen más comentarios, les cuento un poco que el próximo domingo, ya que he estado trabajando con muchas directoras, me he encontrado, me he encontrado, quiero soltar números así rápido, me he encontrado que del 100% de emprendedoras, consultoras, incluso las mismas directoras, hay un 80% que sufre mucho del corazón, por una ruptura, por una decepción, por un engaño, y hasta ahora están con todo ese resentimiento, y no les deja trabajar de una forma adecuada. También hemos marqueteado mal con respecto al tema del amor porque, bueno, no todos, voy a hablar en forma general, somos mentirosos los varones, sacavuelteros, entonces, esas heridas del corazón fluyen en cada una de las personas que han tenido una mala experiencia, personas que han y han pasado por varios compromisos y siguen en todo eso. Entonces, el próximo es la ruptura de una relación. Este tema es importante para que ustedes no se sientan culpables y realmente lleven una un lucha. El próximo domingo, aquí en Perú, están las chicas directoras, van a estar en su convención, entonces, por ahí, ojalá que se puedan dar un pequeño tiempo, no sé cuál sería de itinerario para esa fecha, pero el próximo domingo a las 9 hoy está transmitiendo este tema sobre cómo superar la ruptura de una relación. Recuerden, estimadas directoras, estimadas consultoras emprendedoras, por favor, fidelicen bien su red. Ahí está el secreto para que tu red esté activa, ahí está el secreto para que puedan pasar pedidos, ahí está el secreto para que se identifiquen contigo, ahí está el secreto para que tú tengas una mayor productividad, ahí está el secreto por la cual tu red va a a funcionar cada vez. Así va a preocuparte del ser de cada una de las integrantes de tu red. Es un trabajo fuerte, trabajo fuerte. ¿Por qué? Porque siempre escucho con mucha emoción a la directora de decir, estoy formando una directora, yo le pregunto, ¿conoces sobre esto? No. Lamentablemente lo están orientando el tema de la formación de en el manejo del producto, en el manejo de las bolitas que necesito para ser emprendedora, o te dicen, haz una lista de todas tus amistades y ahí va a salir. Bueno, eso está bien, eso está bien, pero formar una directora es como una moneda sucia que tú le tienes que sacar brillo y es una moneda sucia que significa que primero tienes que limpiar la moneda, luego tienes que pulirla y luego sale su brillo. A una moneda que le encuentras a una mujer de tres hijos de tres parejas distintas, hay un problema de violación, por ejemplo, te das cuenta, o sea, esta persona puede tener todas las ganas, puede tener todo, esas cosas del pasado van a mermar en su productividad y esta es una actividad hermosísima de ser networker, ¿sabes qué, muchachas, chicas? Porque no solamente le cambia la vida emocional, espiritual, sino la vida económica, la vida intelectual. Por eso, si no has terminado una profesión, termínala, si no has terminado el colegio, termínala, ganas dinero, todo, pero también tú tienes que enfocarte en la parte personal, en la parte intelectual, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que preocuparse eso en su formación, son una de las ocho áreas importantes de todo ser humano, la parte intelectual, tú no la puedes dejar de lado, por más líder que sea, por más dinero que ganes, preocúpate, siempre, capacítate con personas que sepan tu negocio, personas que te puedan cuestionar, porque si vas a contratar a alguien que te va a decir lo mismo que tú ya sabes, desconfía, como lo dice Robert Kiyosaki en uno de sus libros, si tú vas a contratar a una persona que no te dice nada, desconfía, estás botando el dinero, tienes que contratar a personas que te cuestionen, que te digan esto está mal, está mal, y te proponga nuevas soluciones y alternativas, entonces, hay un problema de mala formación de directoras, yo les propongo a ustedes una buena alternativa que he diseñado para que ustedes realmente sepan formar, hay varias directoras que han tomado este programa y los resultados están buenos, están buenos, se está avanzando, y además dentro de este programa hay un antes del programa, un durante y sobre todo un después, es un servicio de vida, toda calidad de servicio, acuérdense, incluso también díganle a sus chicas, ojo, díganle a sus chicas cuando vendan un producto, cuando incorporen, una vez que incorporan se olvidan de ella, no, una vez que vendes el perfume se olvidan de ella, no, muéstrale, como le escuché a una, fideliza bien a sus clientes, le muestra por ejemplo un OHM, ya sabe más o menos que la persona la va a utilizar unos 10 días y ya se está acercando y le hace oler por ejemplo, acá está, acá tengo, mira, mi 43N paralelo, acá está, utilizo mi 43N paralelo, acá está, acá la teniente, cuando quiero hacer un poco deportivo utilizo el Cool, el Cool que tenés, acá está, dentro de un rato me voy a hacer mi tratamiento con el Control Blanc, acá está, no es que hoy está abierto, acá está, yo también utilizo mi tratamiento con el Control Blanc, como coach y capacitador en este rubro y también acá tengo mi post afeitado, ¿no? Después del afeitar porque yo antes cometí el error de echarme el perfume y mi piel comenzó a negar, entonces, por ignorar, acá está mi perfume de todo ahí, ese siempre lo utilizo, o incluso como eso, del aro. Hay momentos en la que cuestionaron, acá está, acá está, claro. Y bueno, no sé, qué más comentar, acá está, no crean que yo al riqueza es caro, el de noche me utilizo, y acá tengo el de noche, que te cuesta más caro, acá está mi Control Blanc, este de noche, este me lo he hecho, entonces, me encanta todo eso. ¿Qué les puedo decir? No sé, algún comentario, los espero el próximo domingo, no sé, Lina, ojalá que estés en la convención, pero voy a estar presente, creo que el día lunes va a ser la noche de gala, así que voy a estar ahí presente de quienes, quienes están ganando los mejores estatus, hay buenas noticias de buenas directoras que fue positiva en la terna de cada estatus. Vamos a ver cómo vamos avanzando, no sé si tienen algún comentario, algo que les pueda ayudar, comentar si quieren por inbox, y bueno, no sé si tienen alguna pregunta ya para concluir, ah, perfecto, ¿cuánto nos dan las bases? ¿Cuánto nos dan las bases para tener? Yo ya les di las bases, no sé si ustedes han dado cuenta cómo formar una directora, incluso usted en uno de mis posts, trabajar mucho el ser, el ser, si tú trabajas más el ser, lo otro se da por añadidura, en el ser de la persona como líder, tú vas a trascender no te vas a sacar la vuelta, porque le vas a ayudar no solamente su crecimiento económico, material, sino también su crecimiento personal. Unos tips, María, ahora sí, la pregunta puntual, nosotros como varones somos muy puntuales, para estar encontrando si ustedes me tienen agregado en el Facebook, yo les paso el WhatsApp, yo les paso el WhatsApp, tips, María, la baja de ser, implica que tienes que trabajar mucho el autoconocimiento, el autoconocimiento está muy relacionado no con los gustos, sino está relacionado con tu pasado, está muy relacionado con tu niño, tu niño triste, tu niño golpeado, tu niño vapuleado, tu niño mal programado, de que para que seas feliz tiene que venir otra persona, y eso está mal, levantar la mano y pedir, por favor, quiéranme, y para eso tienes que comportarte, no por lo que tú eres, no, ahí más o menos te lo estoy dando, ¿ya? ¿Qué es eso? Importantísimo. ¿Y más? No sea un comentario, la solución para esta campaña España Ricardo, nos dio parte en el sector porque lo haces por añadidura, en cambio, si tú te preocupas entrenando las uniparties, salimos a abordar, sacamos nuestro módulo publicitar, pues está bien, pero es importante, nosotros somos como un iceberg, solamente con el mundo si nos llenamos, llevamos espiritualidad, una serie de cosas, si tú llevas todo eso, puedes crecer un 2%, pero el otro no veinte, tiene que ser, que es muy incógnita, pues es más, es más incógnita, muchas cosas. muchas gracias si tengan el Facebook lo voy a publicar comentarios por favor ya para concluir el día de hoy pero igual el próximo domingo los espero a las 9 de la noche no sé si está bien el horario me parece que está bueno el horario al menos han habido 35 personas conectadas y ahorita hay 19 de la sobreviviente gracias por todo una vez que publique el video por favor compartanlo para mi es una emoción ver ahí a a directoras que hago contables que están adelante tuviera una sola respuesta la gran pregunta es la gran afirmación es solo las mejores van a la convención solo solo las mejores van a la la expresión solo las mejores van a la no necesariamente es que de verdad es que no existe una verdad absoluta bueno muchísimas gracias gracias por su para personas que quieran alguna información sobre este programa de capacitación para realmente formar y luego enseñarles ciertas estrategias y sean muy buenas directas lo escriban por inbox para poderles enviarles información muchas gracias a las elecciones de la mañana vamos a la 4 está para muy decir llegamos a la tercera parte de toda la parte de la campaña son 3 campañas fíjate si todo lo que te has programado todo lo que tu coordinador realmente lo has logrado muchísimas gracias muy buenas